Tengo una gata que me dice que ella quiere ser mía nama, mía nama, que le gusta como la trato y le doy, dice que yo la tengo en chula, la tengo en chula. Tengo una gata que me dice que ella quiere ser mía nama, mía nama, que le gusta como la trato y le doy, dice que yo la tengo en chula, 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 Lo único que me reza es esperar que te decidas Si te quedas con él o conmigo va a ser tu vida No lo pienses mucho mami ya ponte la pila Ya que el tiempo corre y no estamos pa' amargarnos el día Tengo una gata que me dice que ella quiere ser mía na' ma' Mía na' ma' Que le gusta como la trato y le doy Dice que yo la tengo en chula Tengo una gata que me dice que ella quiere ser mía na' ma' Mía na' ma' Que le gusta como la trato y le doy Dice que yo la tengo en chula En tus manos dejo lo que pase entre tú y yo Ya que esto no esté en mí Eres tú la que tiene dueño En tus manos dejo lo que pase entre tú y yo Ya que esto no esté en mí Eres tú la que tiene dueño Ya que si fuera por mí tú estuvieras aquí No nos sintiéramos así En verdad que no Pero lo que vale la pena vale la espera Por eso aún me encuentro aquí Ya que si fuera por mí tú estuvieras aquí No nos sintiéramos así Pero lo que vale la pena vale la espera Por eso aún me encuentro aquí Tengo una gata que me dice que ella quiere ser mía na' ma' Mía na' ma' Que le gusta como la trato y le doy Dice que yo la tengo en chula Tengo una gata que me dice que ella quiere ser mía na' ma' Mía na' ma' Mía na' ma' Que le gusta como la trato y le doy Dice que yo la tengo en chula El alto Sangre nueva Dos Gaby Music The Last DJ O' Niel Piku Como seguimos diciendo Gaby Matándolo Sin autotune ¡Ke tirado! I think Plan Do Seguimos